Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los retos del desarrollo de software para el sector de retail, así que no te lo puedes perder con el experto. Negocios en digital 834. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo todos los profesionales de empresas buscan abrirse paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 2 de diciembre del 2021, ya saben, en el segmento de entrevistas al experto vamos a hablar sobre cuáles son, como les decía en la intro, los retos en el software de retail. Retail es un sector que ha ido creciendo muchísimo, que ha ido mutando, ¿no es cierto? Y vamos a ver, bueno, a todas aquellas empresas, atención, que estén en este sector, qué deberían tomar en cuenta, pues, o cuáles son los software que deberían estar presentes en este sector para mejorar, para optimizar procesos, ¿no es cierto?, para mejorar la experiencia del usuario, en fin, muchísimas cosas. Y, bueno, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, la cooperativa Andalucía, que busca y preocupada por la reactivación del sector económico, ha lanzado, pues, los créditos de consumo y microcréditos con tasas de interés muy, muy competitivas. Así que echarle un vistazo, aquí les dejo también en las notas del programa los enlaces para que vean con la cooperativa Andalucía. Y adicional de esto también, a todos aquellos profesionales y empresas que busquen tener sistema, implementar un sistema para la oportunidad de negocios de manera constante. ¿Qué tal que les llegue de manera constante leads calificados a su negocio? ¿Les gustaría? Pues, esto seguramente será algo interesante para todas aquellas empresas dentro del sector B2B. Esto lo podemos conseguir a través de las mentorías junto conmigo, en katiaman.com, es las mentorías de echarle un vistazo. Y, pues, nada, nos encantará saber de su proyecto. Así que, bueno, hechas estas agradecimientos a nuestros auspiciantes, pues, entramos con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de Antonio José Sobalbarro. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por estar aquí. Pues, muy bien, Katia. Un gran gusto saludarte y, pues, un privilegio poder estar en esta conversación contigo y poder compartir con todos los que escuchan el podcast. Claro que sí, no, pues, el placer es todo nuestro y sabiendo que, pues, tú como empresario también estás, con el tiempo has dedicado un parte valioso, ese activo tan valioso que tenemos nosotros, que es el tiempo de compartir tus conocimientos con la audiencia. Y, bueno, antes de entrar en materia, mi querido Antonio José, para aquellos que no te conocen y entrar en materia y esto que nos apasiona hablar de negocios y, sobre todo, de aquellas habilidades que tenga o aquellos requerimientos, beneficios que deberíamos tomar en cuenta para el software dentro del retail, pues, coméntanos, antes de entrar en este punto interesante, quién es Antonio José Sobalbarro y, pues, a qué te dedicas. Sí, soy ingeniero en sistemas informática y ciencias de la computación, como dice mi título, y, pues, graduado en la Universidad Francisco Marroquín y soy gerente general de la empresa MóvilGES. Yo, esta carrera la empecé hace muchísimos años, de por sí, la primera vez que me involucré con computadoras fue a los 16 años que tomé un curso de vacaciones para aprender a programar y aquí estoy sentado. A la fecha, pues, he tenido la buena suerte de trabajar en muchos proyectos y sigo programando. Me he ido actualizando constantemente sobre las nuevas tecnologías, lo cual me sigue apasionando y, pues, entre los diferentes proyectos, tengo experiencia donde todo arrancó con sistemas administrativos, los famosos ERP. Luego entré en temas de manufactura, trabajé mucho tiempo con ingenios azucareros, que son, por eso se llaman ingenios, es ingenioso todo lo que hay allí. Luego pasé por seguros, trabajé con aseguradora general, que es parte de General Iritalia. Luego tuve la buenísima suerte de trabajar con Telefónica cuando vino a montar sus operaciones en Guatemala y después unificamos otros países de Centroamérica. Y siempre a la par de la compañía que dirijo, pues, pidiendo licencia a veces para salir a dirigir estos proyectos. Luego, pues, regresé cuando empezó todo esto del mundo móvil, vi la oportunidad y poder llevar hacia el mundo móvil todos esos procesos de negocio que pueden acelerar muchísimo y optimizar las operaciones de la empresa. Y de allí salió, pues, las oportunidades para trabajar sistemas, primero en la preventa, lo que es agilizar las ventas desde el punto de vista móvil. Y, por último, regresé a ese mundo que me gusta mucho, que empezamos allá por el año 90 con los primeros puntos de venta en PCs, que eran pantallas tipo carácter. Y ahora, pues, tenemos los retail en los celulares Android, ¿no? Así que es un tiempo más o menos, un poquito más de 30 años haciendo software y trabajando también en áreas de project management y consultoría en todas estas áreas que he tenido el privilegio de poder participar. ¡Qué maravilla! Gracias, Antonio y José. Bueno, en realidad, ya saben, amigos del podcast, siempre buscamos expertos y con alto bagaje, no solo de conocimiento, sino de experiencia en el sector. Así que, pues, gracias y un privilegio tenerte nuevamente acá, mi querido Antonio y José. Bueno, vamos a entrar en materia y en vista que tú has trabajado en diferentes sectores, pero ahora nos vamos a enfocar en el sector del retail. Luego de la pandemia, sí es cierto que el cambio del consumo, ¿no es cierto?, el comportamiento del consumidor ha sido drástico y esto, bueno, de pronto hubo un acelerón tan fuerte, como hablábamos en otra entrevista, acelerón de más de cinco años en el futuro de cómo se movía la gente. De pronto hoy va frenando ya, pues, el tema del COVID va, a pesar que no se ha ido, ha bajado, de pronto baja un poco esa tendencia, pero yo creo que se va a mantener. A tu criterio, estos cambios del comportamiento del consumidor, ¿cómo han impactado en forma general el sector del retail? Pues, mira, en primer lugar, la capacidad de atender a tanto cliente, que muchos pensaron, por el frenazo económico, que es cierto, ha afectado ciertos sectores sociales, realmente la gente se volcó, como tiene tanto tiempo y necesidades, al internet, a buscar allí lo que necesitaba. Entonces, pues, conozco varias empresas que sus sistemas de e-commerce simplemente empezaron a colapsar, de la cantidad de demanda y de compra, y otras empresas que, pues, lamentablemente nunca le pusieron atención a esto, y que para nosotros, los que promovíamos estos temas de automatización, era frustrante decirles, señores, entran aquí, es el futuro, y la pandemia vino a darles la verdad, porque simplemente perdieron muchísimo mercado. Entonces, uno de los principales retos es ese. Lo segundo, y es que no se visualiza, es que no solo se trata solo de tomar un pedido o hacer una venta en la internet, la logística que está atrás, porque entonces la presión se traslada inmediatamente a toda la cadena logística, desde la bodega propia, para poder despachar con eficiencia, tener los contactos con las compañías de mensajería apropiadas, que garanticen la entrega, y luego, cuando no se tiene, los enlaces apropiados con el fabricante. El mismo fabricante debe haber previsto todo esto, y saber que si el e-commerce arranca, entonces ellos tienen que mantener el ritmo, porque ya no le van a pedir el volumen de la gente que puede visitar tiendas, le van a pedir el volumen de la gente que está en toda la región. Claro. Y esto, bueno, abre una con nosotros. Qué interesante, bueno, has mencionado algunas cosas muy valiosas. Primero, que de pronto los empresarios no lo veían venir, ¿no? Y como tú decías, era frustrante saber que tú desde la parte tecnológica buscabas esta inyección a la parte empresarial de que automaticen o innoven en la parte del retail, y no había ese impacto, ¿no? Y esto me parece súper interesante. ¿Tú por qué crees que pasa esto, no? Y no solo en el sector del retail, sino en todos. Que hay como, digamos, un adormecimiento, o el pensar que invertir en tecnología no es lo primero. ¿Qué pasa? La gente no ve que está cambiando el sector. ¿Qué opinarías tú? Yo creo que hay muchos empresarios que viven muy cómodos con lo que tienen en la bolsa, y a veces el mismo mercado protegido, ya sea por barreras arancelarias, o por las mismas faltas de promoción por parte de políticas de gobierno, no deja que muchos jóvenes y muchas personas visionarias puedan entrar al mercado. Por ejemplo, un frenazo muy fuerte al retail es los medios de pago electrónicos. Y usualmente se manifiestan monopolios bancarios en los cuales ellos manejan todo este tema del pago con la tarjeta de crédito o el dinero electrónico en general. Y estos mismos bloquean nuevos emprendimientos de dinero electrónico que facilitan eso. Entonces, tras esas barreras, pues como que es muy cómodo estar ahí atrás. Pero rápido salen hoy grupos de empresarios que se unen, que se llevan muy bien, y que lanzan plataformas a una velocidad impresionante. Y eso, pues, somete las nuevas presiones y las nuevas opciones para el consumidor a gente que está dispuesta y que conoce y que creció, además, en ese mundo de la optimización, de la velocidad y especialmente de la satisfacción del mercado. Que crecen ya como lo exigen, así también lo entregan. O sea, lo viven, la satisfacción del cliente. Y esto que has mencionado, bueno, es un, digamos, un jalón de orejas para todos aquellos profesionales, empresarios que tú dices, de pronto, hace años atrás con el éxito, ¿no es cierto?, en la zona de confort. Antes me funcionaba así, bueno, yo estoy así, sigo manejándolo de tal forma. Pero has mencionado algo, ¿no? Los millennials están entrando ya, los centeles están entrando a la parte económicamente activa. Y ellos, como tú dices, están ya en la onda, ¿no? La parte de velocidad, rapidez, unirme y hacer las cosas rápido. Entonces, de ahí, el detectar que justamente pueden haber nuevas competencias que implican una posible amenaza para esa empresa, ¿no? Pero bueno, que nos estamos yendo del contexto, me pareció interesante esto que tú mencionabas. Ahora, entrémonos en el sector de retail. Tú decías algo también súper relevante y era que los empresarios, de pronto, a través de su innovación o todo el aparataje tecnológico y logístico no estaba preparado para la avalancha y la gran demanda de usuarios, ¿no es cierto? Y que esto realmente impacta en toda la cadena de valor, desde la parte hacia el cliente, el froden, hasta cuando le entrego, como le entrego, luego incluso en la parte de atrás, ¿no es cierto?, los englases con los proveedores. Ahora, ahí va el reto. ¿Cómo entra, por ejemplo, las soluciones de software a mejorar, a adaptarse a estas nuevas necesidades? Yo creo que el tema de software tiene que tener siempre en vista el ecosistema completo y generar un ambiente de colaboración, porque cada vez se especializa más y entonces cada uno de estos componentes requiere muchísimo esfuerzo y muchísima precisión. Y lo estamos viviendo con la disrupción, y no es disrupción, realmente con la falla de las cadenas logísticas mundiales. Quizá el tiempo me ha ayudado a ver cosas que ahora te comento rápidamente. Cuando veíamos, cuando empecé con tema de toma de pedido en el móvil, una cosa tan simple que el vendedor vaya y tome el pedido y el pedido viaje inmediatamente hacia la empresa. Pues quienes empezaron a reclamar eran los bodegueros. Bueno, una vez se resolvió, porque los bodegueros recibían un montón de pedidos de golpe. Preparar eso, entonces eso mandó la presión hacia los proveedores también. No solo el interno, sino los proveedores. Mira, necesito producto y más rápido. El proveedor no estaba listo. Luego a los camiones o a los transportes, tampoco estaban listos. Pero cada uno debe optimizar sus procesos y sus sistemas para poder atender lo que está al último nivel. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos este producto kiosco de retail, Móvil. Y yo digo siempre, pues uno de nuestros principales objetivos es acelerar el mostrador. O sea, que siempre le entreguemos muy rápido el producto al cliente. Entonces, en temas de software es primero especializarse. Y especializarse en esos procesos que parece que no es solo vender, no es solo tomar el pedido en la web. Cada vez el tema de la experiencia de usuario es importante y tiene que ser muy rápido. Tiene que encontrar rápidamente lo que está buscando. Luego, en la integración, y pueden ir regalando módulos o integrarse adecuadamente, que luego el proceso logístico atrás de la bodega, la entrega, el control del inventario, de nada sirve tomar un pedido si no se va a despachar en la parte del e-commerce. Y luego el despacho, el proceso de pago. Todo eso tiene que estar debidamente aceitado y, por lo tanto, quienes desarrollamos software tenemos que estudiar cada proceso que hay en cada uno de estos componentes de la cadena logística y tenerlos bien afinados. Y esta afinación realmente resulta un reto, ¿no?, para los desarrolladores de software porque yo me imagino dentro del sector de retail que estamos hablando, hay unos componentes, pero cada empresa debe ser un mundo porque no va a ser lo mismo un retail de venta de cosas de tecnología o venta de cosas de farmacia o venta de cosas de consumo, de consumo, por ejemplo, va a ser completamente diferente. ¿Cómo se consigue? Y luego para hacerte otra pregunta, pero ¿cómo conseguir este afinamiento? ¿Qué tiempo le lleva a desarrollar un software a la medida de las necesidades de la empresa? Bueno, para conseguir ese afinamiento es conveniente tener perfiles técnicos que ya no solo son buenos programando, sino que también se involucran en el proceso del negocio como tal para que su programación refleje lo que necesita ese proceso de negocio. Y de esa forma se puede llegar a ofrecer al cliente lo que se necesita porque si no pasamos en lo que desde hace años se viene diciendo que el programador termina haciendo lo que el negocio no necesita, lo que el programador se imagina. Luego, sí conocer las diferentes verticales, especializarse en las verticales del retail como tal. No es lo mismo vender abarrotes, que te vendo la lata de frijol, que el jamón y ese tipo de cosas, que el retail de los zapatos, que el retail de la ropa, el retail de la medicina. Cada uno tiene sus variedades. Todos tienen al final ciertos elementos de controles de inventario, pero sí conocer las especialidades de cada uno de ellos porque eso va a ser la diferencia en la atención al cliente. El retail de los repuestos de automóviles es cada uno con sus especialidades porque cada vez la gente quiere que cuando salga a buscar, se le puede entregar. Y si visitan también la tienda, que de eso está regresando, quieren que ahí se les despache fácil y no que espérenme. Eso la gente ya no lo tolera. Así que, por un lado, los niveles técnicos importantes, sí, hoy los altos volúmenes, ya no se trata de programar cosas simples, son arquitecturas de servicios, arquitecturas de integración, de alto volumen de procesamiento, mucho el concepto de streaming, que podemos detallar un poco más qué es eso, y múltiples sistemas y servidores, todos trabajando en los mismos tipos de procesos para poder soportar esas demandas de carga para poder atender solo la parte de despacho. Hay otro concepto de retail importante, va, estoy vendiendo bien, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Esa es la segunda gran pregunta. La primera es atender rápido, despachar rápido, ok. La segunda es, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? Medir. Y entonces ahí entran los elementos de, pues, business intelligence, que tanto se ha mencionado, hoy pues es data science, como se está considerando dado los grandes volúmenes. Y no solo de cara al cliente, de cara hacia la medición interna de los procesos del negocio, tanto si va a ser un front-end de e-commerce, como la presencia en tiendas. Interesante, has mencionado algunas cosas y realmente por eso bien vale el título del podcast, son los retos del software dentro del retail. Has mencionado, bueno, aparte de tener el talento humano, no solo experto en la parte técnica, sino que, pues, tenga la habilidad de capturar la esencia de las necesidades del negocio. Eso por un lado, ¿no? Y claro, especializándose en cada vertical, como tú lo has mencionado, que esto es súper relevante. Ahora, el combinar la parte de programación que actúe los procesos, todo de forma que busca el cliente. Luego que empate con la parte tecnológica, porque tú has mencionado algo, ¿no es cierto? Y me imagino que va de la mano en qué hardware es donde yo voy a implementar esto para que aplique o que soporte toda la demanda y todo el procesamiento que se va a necesitar, para que no haya un colapso, ¿no es cierto? Ahora, todo el combinar, todos estos ingredientes, hace que sea realmente un reto nuevamente para el desarrollo del software, ¿no es cierto? ¿Cuánto, por ejemplo, viene y yo me pongo en el lado ya de empresario. Yo estoy queriendo, bueno, tengo de pronto mi tienda, ¿no es cierto? Si yo quiero dar ese salto, ¿cuánto tiempo llevaría implementar esta aplicación y cuáles son los, digamos, lo mínimo que tú buscarías que tengas empresario para poder ayudarle en este sentido? Mira, respondiendo a tu pregunta de cuánto puede costar hacer una aplicación de este tipo, te digo, un año, para sacar algo básico, ni siquiera algo demasiado sofisticado, dada la cantidad de lo que significa hoy básico. Lo otro es que ya de cara hacia quienes van a apoyar por el lado de negocio, tienen que conocer bien, no solo el negocio, sino también entender al revés qué se puede hacer en la tecnología. Y luego viene el empresario y dice, cuando se junta con estos mundos el empresario, le empieza a llenar la cabeza de ideas. Y entonces el empresario entra en mucha duda. Yo creo que el enfoque debe ser el de el empaque de producto. Y me refiero a qué significa esto. Empacar un producto de software debería pensarse de la misma forma que cuando voy a comprar un celular a una tienda. Yo llego a la tienda, tomo la caja, la abro, enciendo el celular y hablo. Pregúntale a un informático cuánto le cuesta instalar una aplicación. Y te empieza a decir días y horas y sesiones. No, debe ser como esto. El empaque de producto significa tú puedes hacer un producto de software que lo pueda manejar así como ir a agarrar una caja de un celular nuevo, abrirla, encenderla y hablar. No tengo que pedir ayuda a nadie. Para el empresario debe ser igual. O sea, mira, te voy a instalar estas cajas con estos softwares, con estos dispositivos y tú vas a cargar tus códigos, tus descripciones y tus precios. Lo vas a cargar haciendo un clic en una hoja electrónica. Ya está listo. Vas a apachar un botón para que se cargue esa información en tus equipos de caja y vas a empezar a facturar mañana. ¿Podemos hacer eso o no? Ese debe ser el enfoque. Y el empresario debe tener una cosa más. Cero preocupación sobre su infraestructura. Yo tengo un concepto que quizá a algunos no les guste. Le llamo el PCS, que es el patojo chispudo de sistemas. Empiezan a poner computadoras y algo falla. Y llamen a Mario, llamen a Gilda, no sé. Y siempre está todo el tiempo ahí viendo y ajustando. No debe ser así. Se instala el dispositivo y funciona porque funciona y no hay que llamar a nadie. Y no tengo que instalar servidores. Todo es en la nube ahora. Lo que tú operes ahí, tú después lo puedes visualizar en tu computadora desde cualquier parte del mundo. Ese debe ser el enfoque que debe buscar un empresario y una implementación de retail como tal de cara solo al punto de venta debería ser una cosa muy rápida. Una semana o menos. Y así debería ser tan rápido. Yo creo que sería el sueño de cada empresario decir, bueno, a ver, quiero la empresa que me dé esto. Lo que acabas de decir, ¿no? El empaqueto, el servicio donde va a ser esto, esto, esto. Este software te desconectas de toda la parte del hardware porque está en la nube. Y a través de hacer un par de clics ya tienes toda la información y puedes facturar. Pero, ¿cómo podríamos, y el empresario del otro lado diría, bueno, me parece estupendo y me gustaría, pero si yo necesito ya afinar detalles propios de mi giro de negocio, ¿cómo se van? Bueno, eso ya, mira, en general hay una serie de procesos estándar en el retail que deberían estar contenidos en la solución que se le da al cliente. Porque si está empezando desde cero, va a necesitar un poco más de capacitación. Pero dependiendo de los niveles en los que estás entrando al retail, si tú vas a la pyme, el dueño de la tienda quiere operar su tienda a vender durante el día y a las 6, 7 de la tarde se quiere ir a descansar, no quiere ir a estar luchando con una computadora sacando reportes, él quiere la información inclusive en su móvil. ¿Qué es lo que está vendiendo más? ¿Cuál es su rentabilidad? ¿Qué es donde está perdiendo dinero? Son los tres principales indicadores. O sea, que su inventario sea valioso y que su rentabilidad también sea buena. Y eso debería llegarle muy rápido. Ahora, un cliente más especializado, que es más grande, ya puede entrar en una segunda fase en donde se hacen esas integraciones a los sistemas que seguramente ya tiene para trasladar la información y que entren en el mismo flujo de análisis que él ya tenía. Si en este flujo de análisis no tiene los indicadores ya avanzados que tuviera la nueva solución, pues ya se le dice, mira, esto ya lo puedes manejar aquí de una vez. Entonces, se empieza inclusive a colapsar la cantidad de diferentes sistemas que tiene que tener una empresa, porque mientras más sistemas diferentes tiene, más complejo y más caro la administración de su retail. Y entonces aquí viene la típica amenaza. Las pymes son mucho más ágiles que las empresas medianas y grandes. Entonces, la pyme le empieza a comer el mercado al chiquito. Por eso es que sucede. El reto de las pymes es no volverse esa mediana grande que se vuelve lenta. Ok, y ahora en un mundo tan digitalizado, la rapidez es una de las habilidades más grandes que podríamos tener para reaccionar ante cualquier cosa. Mi querido Antonio José, muy valioso todo lo que nos has mencionado. Estamos casi por el tiempo. Nuevamente agradecerte. Y pues antes de terminar y preguntas y palabras finales tuyas, más bien algún aporte, algo que yo no te haya preguntado que quisieras compartir con la audiencia. Mira, en tema de retail, hay mucha expertise en el internet haciendo las preguntas correctas. En el caso de ingleses, donde hay muchísimo, es el how to. Cualquier pregunta debe empezar con how to y va a salir muchísima información. Se puede aprender mucho y hay mucha información. Ya no es necesaria la educación tan formal, universitaria, estricta, lenta, igual de Agile debe ser ahora. Y para los ingenieros de software, los desarrolladores, lo mismo. O sea, hoy pueden encontrar excelente capacitación en el internet en especialidades de las tecnologías que van a necesitar para montar estas aplicaciones que deben responder estos grandes volúmenes. Y hoy, inclusive, el tercero es La Nube. Está ofreciendo servicios de tecnología que nos ahorran a los tecnólogos muchísimas cosas que antes necesitaban un ejército de técnicos para poderlo usar. Qué maravilla. Y, bueno, con estos, qué digamos, estas noticias maravillosas, el conocimiento está ahí, es cuestión de buscarlo. La tecnología está ahí, es cuestión de utilizarla. El tema de La Nube es un concepto realmente que vino para quedarse y que vino para ayudar a que todo esto se facilite. Así que, bueno, mi querido Antonio José, nuevamente, darte las gracias, maravilloso tu aporte. Y, pues, bueno, estoy seguro que la gente, alguien que quiera conectar contigo, decir, bueno, si yo tengo más ideas, yo quiero saber o asesorarme del experto para esta parte de innovación tecnológica en la parte de retailing y las otras áreas que tú manejas, ¿dónde te podemos encontrar? Pues, mira, me pueden encontrar en LinkedIn. Si ponen Antonio José Sobalbarro, la primera es B alta y la segunda es B de vino, pues, ahí está mi perfil. Por ahí me pueden mandar un mensaje. Pueden encontrar nuestra página móvilges.com, con B alta también, móvilges.com. Y, pues, si quieren conocer más o menos el enfoque de producto que nosotros llevamos, nuestro producto se llama Kiosco, es con doble K, y es kiosco.co, es el enlace donde pueden entrar, conocer el producto. También te mandé, pues, por ahí te compartí mi correo electrónico. Por favor, compártelo, será un gusto compartir con la demás gente, inclusive intercambiar, ¿no? La comunidad nos puede ayudar a mejorar con nuestras experiencias y conocimiento un mercado que tiene mucho para dar. Mucho para dar. Así es, el networking es muy bueno. Así que, bueno, nuevamente, mil gracias. Van a quedar, este, audiencia, todos los enlaces de Antonio José en las notas del programa. Ya saben, cateman.com slash podcast slash el número del episodio. En este caso, el 834. Recuerden que también vamos a hacer una retransmisión en vivo, en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? En Facebook, en Twitter y en YouTube. También me olvidé que este contenido es retransmitido por nuestros canales aliados. Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que echarle un vistazo. No hay pretexto para no ver este contenido. Y si sabes que a alguien le va a servir esto puntual, a un amigo, a un compañero, pues, compártelo. Es completamente gratis. Y con esto difundimos la palabra y hacemos que la comunidad empresarial siga creciendo. Así que, pues, bueno, nuevamente, Antonio José, mil, mil gracias por estar aquí, por tus valiosos conocimientos y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, rematando la semana. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.